Un hombre de 35 años, Brandon Miles May, ha revelado su secreto para mantener una apariencia juvenil que lo hace lucir como un adolescente de 15 años. Brandon asegura que desde los 13 años ha seguido hábitos de vida saludable, no consume alcohol, sigue una dieta rica en té verde, pescados bajo en mercurio y frutas frescas, y evita azúcares y carbohidratos. También se protege rigurosamente del sol, usando prendas, gafas y sombrillas y aplica diversos protectores solares. Además, mantiene una rutina de ejercicio moderado, como caminar y hacer yoga. Brandon enfatiza su objetivo de sentirse bien y saludable, no necesariamente mantener una eterna juventud. ¡Gracias!